Mi nombre es Andrea Arbizú y soy directora del Centro Superate Fundación POMA. El programa Superate consiste en un diplomado donde se becan a jóvenes que tienen todo el talento y que buscan superarse de escasos recursos y que quieren iniciar este proceso de superación. Este diplomado brinda herramientas de inglés, computación, valores, plan de vida y refuerzo de pensamiento lógico-matemático. Es un diplomado que dura tres años junto a los estudios de su centro escolar. Actualmente tenemos cuatro promociones y 152 graduados. De estos 152 graduados, el 60% está estudiando en estudios universitarios y el resto está estudiando y trabajando dentro de cualquier empresa o ámbito laboral. Yo sí creo que la educación transforma la realidad salvadoreña porque transforma a los jóvenes, porque transforma el futuro y porque está transformando nuestra realidad.